Rijos, candidato a la presidencia de la República por el Partido Popular, gracias por este espacio que nos brinda y conocer qué ha pasado en estas últimas semanas. Bueno, hace un mes aproximadamente tuvimos la oportunidad de conversar con usted y, bueno, quisiéramos conocer cómo ha sido ese recorrido y también si alrededor de su figura todavía hay intenciones de alianza. Algunos candidatos nos han dicho que sí, que se han mantenido algunas conversaciones, pero sí quiero iniciar con esta pregunta, sobre todo por toda la expectativa que ha generado la conformación de la denominada Gran Alianza Opositora. Bienvenido. Gracias, Castalia. Bueno, he seguido consultando, caminando, conversando con los panameños, entendiendo y sintiendo la situación tan desfavorable que viven muchos y también, por supuesto, he conversado con otros grupos de partidos políticos. Sí, tenemos en la formalidad un periodo donde se pueden consolidar alianzas que está hasta final del próximo mes y algunos han adelantado los periodos para aprobarla. A ver, yo creo que hay que entender que las alianzas son necesarias para resolver los problemas de las personas y son muchos y son... te lo resaltan a diario y las alianzas tienen que ser en beneficio de la sociedad que espera algo de los políticos, pero no solo una alianza entre políticos, es una alianza con la sociedad en el diseño de un proyecto común y no en una estrategia únicamente que sea aritmética política, porque eso ha demostrado que así no funciona. O sea, si nosotros le podemos expresar a los panameños qué pensamos, qué hacemos, plantearlo como un proyecto común, bueno, ese debería ser el norte, pero los tiempos electorales están al revés. O sea, los tiempos electorales quieren que se defina una alianza sin habernos dado tiempos de ver qué es lo que nos une, qué es lo que pretendemos hacer para los próximos años. Y dentro de eso, no solo entre los políticos, sino con el resto de la sociedad que hay que dibujar ese país posible, el Panamá posible que queremos para los próximos años. Ahí estábamos compartiendo las imágenes de la reunión reciente entre los candidatos presidenciales de Cambio Democrático, del panameñismo y el partido país. Y bueno, sucedió una situación allí donde hubo algún malestar, una situación muy cómoda donde el señor Álvarez se adelanta a decir quién iría a la cabeza. Usted está planteando en este momento que una alianza va más allá de definir quién va a la cabeza. Pero hay algo claro, señor Martín. Los partidos políticos, hoy día ninguno gana solo. Y cada día el desgaste es mayor y el descontento también. O sea, ¿cuál sería la estrategia política? Y lo digo porque usted se ha montado en este partido que perdió fuerza en la Asamblea Nacional, que prácticamente estaba a punto de desaparecer. Y es obvio que en su estrategia en este momento no está justamente buscar la fortaleza con otro partido. Si no es buscar la fortaleza con otro partido, ¿dónde estaría la apuesta electoral de Martín Torrijos? Mira, desunidos perdemos todo, pero como país. O sea, no es una apuesta a la repartición del poder político, es una apuesta a cómo nos ponemos de acuerdo los panameños para la solución de los problemas que se vienen agravando. Si las alianzas fueran la solución solamente como aritmética política, bueno, el país no tendría problemas. Si solamente el destino del país estuviera en manos de los partidos políticos, no estuviéramos viviendo la desilusión, el disgusto que tienen muchos panameños. Entonces yo creo que sí, es un tema importante, pero fuera de la formalidad, la realidad política nos va a ir llevando a poder coincidir, si queremos realmente entender los problemas del país. O sea, yo entré en esto porque no creo que el país va por buen camino. Siento que tengo algo que aportar con mi experiencia sobre la visión y cómo realizar algunas transformaciones que son urgentes para muchos panameños, y no realmente pensando en que es una ecuación donde, por supuesto, donde hay que hablar, hay que hablar de diputados, hay que lavar de alcaldías, pero lo central tiene que ser los problemas que están sintiendo los panameños a diario. Y muchas veces, cuando se invierte ese orden, no resulta algo atractivo para el resto de los electores. Hoy día estamos viendo cómo se hace, quién queda arriba, quién queda abajo, pero la mayoría de los panameños están viviendo su día a día. Los problemas de la luz, los problemas del agua, los problemas de la minería, en fin, los problemas de la educación, la falta de empleo, eso no está reflejado en el momento político. La ley electoral está separada de los momentos que están sintiendo los panameños. Y creo que, bueno, se darán estas conversaciones dentro de los partidos políticos, fuera de los partidos políticos, pero al final de cuentas lo importante es las uniones tienen que ser en base a una propuesta común. Si no hemos construido la propuesta común, difícilmente ponemos acuerdos en quién va a liderizar algo donde no existe un compromiso, no en lo legal, sino en lo moral con la sociedad panameña que espera algo distinto a los partidos políticos de quienes también aspiramos. Señor Torrijos, sin embargo, pareciera, es lo que yo, lo que estoy notando, no sé si coincidirán algunos ciudadanos conmigo o usted. Siento que por primera vez los panameños están muy pendientes de quién va a acompañar al candidato presidencial. Y hay mucha presión para que se definan no solamente alianzas, sino que gente como usted defina pronto quién lo va a acompañar. ¿Cuánto tiempo se va a tomar Martín Torrijos o dentro de la estructura del Partido Popular? ¿Cuánto tiempo y cuáles son los puntos claves para escoger quién va a ser ese compañero de fórmula? Tomando en cuenta que ya empezó a correr reloj, eso es una realidad. Mira, el desgaste de los partidos políticos, que es una realidad. O sea, hoy estamos ignorando que los partidos políticos no son buen evaluados, que los que forman las candidaturas independientes de libre postulación, la mayoría, la mitad pertenece a partidos políticos. Hay un desgaste en la política que no se nos puede olvidar porque ahora venga la época de escoger candidatos a alianzas. O sea, esa realidad ha hecho que las personas no miren o la sociedad no mire partidos políticos, mire personalidades y quién y cómo. Y las preguntas son lógicas, razonables de cómo vamos a construir ese país distinto donde las personas puedan tener satisfechas sus necesidades básicas y donde el país pueda prosperar con más equidad y con menos injusticia. Y dentro de eso es la importancia que le han dado a él, ¿quién te acompaña? ¿Quién será tu apoyo como vicepresidente de la República? Por eso vuelvo y repito, y me voy a tomar el tiempo que sea lo necesario y lo responsable. O sea, hoy día uno no puede escoger a alguien porque te conviene políticamente en este momento. Creo que armar el equipo de alguien tan trascendental como los vicepresidentes es de suma importancia. Has visto en otras ocasiones que los vicepresidentes no tienen un rol o al final de cuentas ni terminan siendo parte del gobierno. Entonces, yo creo que más que el apuro es la responsabilidad de hacerlo bien en un momento dado donde el país exige la máxima responsabilidad a los que estamos aspirando a la presidencia de la República, a los que queremos, con nuestra experiencia, aportar ese desarrollo de Panamá. O sea, usted no tiene afán en decidir en este momento quién va a ser, pero al menos se nos puede decir qué características busca usted en esa persona que le va a acompañar. Primero que tiene que pensar como yo, o sea, no podemos tener un vicepresidente que tenga una visión distinta. O sea, las contradicciones que se dan hoy día, digo, si nos ponemos a ver esto con un grado de pausa, vemos que hay contradicciones distintas en diferentes puntos de vista dentro de unas mismas personas que están conversando. Eso tiene que pensar en un país y una visión común, tiene que ser una persona que efectivamente pueda aportar en ese camino y que asuma responsabilidades, porque luego, en estos afanes y en estos apuros, las personas llegan a ser vicepresidentes, como es una ecuación política, después no se respetan. Y quedamos burlando nuevamente la opinión y el sentimiento de los panameños. Por eso, no estoy apurado, creo que tenemos que, tengo personas que piensan, coinciden, tienen una visión, tienen capacidad de aportar al país, más que una suma de partidos o de personas políticas, será la suma de experiencias y será la suma de la voluntad y capacidad para atender los problemas de los panamericanos. ¿Varon o mujer? Ahí sí no tengo ninguna distinción. Yo creo que las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los hombres y las mujeres que, hay mujeres que tienen más capacidad y que pueden aportar en ese mismo camino. Ahora bien, vamos a pasar a temas nacionales. Martín, sé que usted está haciendo un recorrido por varias regiones del país. ¿Qué cosas puntuales, de qué cosas puntuales está hablando el panameño? Mira, esencial, todo lo que tiene que ver con empleo y costo de vida, temas tan normales o diarios como el tema de la basura. Últimamente la gente se está quejando con mayor intensidad de los problemas de los flujos eléctricos. Ha visto esta protesta. En fin, por los problemas de educación, la desigualdad, la frustración de que se preparan los jóvenes y no encuentran empleo, la inseguridad que viven las mujeres en las casas. En fin, son los problemas en los cuales tenemos propuestas. No es lo mismo decir, voy a hacer que ya lo hice. Y eso es lo que los panameños están mirando con mucha cercanía sobre el futuro de las elecciones. Ahora bien, el contrato minero hoy se discute por segundo día. Y ayer fue muy tenso, muy tenso la situación que se ha dado en la Asamblea Nacional. Los campesinos se han movilizado, están rechazando el proyecto. Hay voces que dicen el peligro, como la forma que se está manejando el tema agua en este momento, cuando coincide con el tema del Canal de Panamá. ¿Cómo es usted esta circunstancia que envuelve hoy la discusión de un contrato de ley tan importante para el país? Mire, me he opuesto, he dicho que este contrato de ley no tiene los mejores intereses del país por delante. No solo es un tema de soberanía, hay temas fiscales, hay excepciones. Son la de no pagar impuestos por la introducción, son un montón de faltas además. El hecho de ceder la soberanía en el sentido de que no puedes pactar con una empresa transnacional o cualquier empresa, cuáles van a ser el uso de los recursos del Estado. Hay preocupaciones constitucionales, hay preocupaciones ambientales, sociales. En fin, todos saben, tanto el gobierno como la empresa, que ahí hay cláusulas que se pueden mejorar sustancialmente para evitar los conflictos hacia el futuro. Pero hay un apuro. O sea, hay un apuro teniendo este problema mucho más allá de lo que tiene este gobierno de tiempo. No entiendo por qué están tratando de forzarlo de una manera que no se pueda corregir lo que obviamente se podía corregir. Ese tema que solamente están garantizados los 375 millones en los primeros tres años y luego depende de distintas fórmulas, con lo cual no está asegurado los 375 por año, es fundamental. Y además, dentro del uso de esos fondos, tratar de ganar apoyo utilizando las necesidades de los pensionados, solo para ponerte un ejemplo, esos son los que ganan 200 balboas, me parece jugar con las necesidades de los panameños. Porque si existiera la voluntad en este presupuesto de 32 mil millones, en un aumento de la asamblea de 70 millones, se hubiera podido encontrar la plata para resolver esos problemas de los pensionados. Entonces siento que lo que escribí en la carta que le mandé a la asamblea, por qué me opongo... Mira, este es uno de los temas, que entre otras cosas, separa la visión que tienen muchos candidatos. Hay unos que están a favor de este contrato de ley, otros que están en contra de la minería y están hablando como si esto no existiera. Esos son problemas fundamentales, básicos de coherencia política. Entonces, claro, el gobierno tiene la oportunidad de bajar la velocidad, de corregir. No se hizo ningún cambio después de este periodo de consultas que no fue tal. O sea, no están escuchando la voz de los panameños, no están escuchando la preocupación que tenemos. ¿Se debería rechazar entonces a su juicio? ¿Es lo que deberían hacer los diputados? Yo creo que hay la oportunidad de sentarse a corregirlo. No veo cuál es el apuro. Pero no se puede cambiar. Es lo que establece la norma en este momento. Pero si lo aguantas y se tiene 30... Mira, con la ley del Seguro Social, nosotros paramos un mes. Si había hecho una ley aprobada, paramos y decimos, hey, vamos a corregirla. Y ahí salió una solución distinta. O sea, hay mecanismos que hemos utilizado en el pasado donde podemos parar esta discusión y decir, hey, vamos a la mesa, renegociemos, aquí hay estos 4 o 5 puntos de vista que están mal. O sea, si existiera la voluntad, que no la veo por parte del gobierno, es una constante imposición sin escuchar a los panameños. Por eso es que nadie cree en nadie. Por eso es que el gobierno está tan mal. Por eso es que existe un disgusto y un enojo dentro de la sociedad panameña, porque no hay quien los escuche. De llegar a ser presidente, y este contrato es aprobado en este periodo, ¿usted estaría dispuesto a solicitar la revisión? Pero nosotros tenemos que buscar... Eso nos pasó con Panamapor. O sea, mi gobierno llegó y cambiamos algunas cláusulas cuando se había hecho la famosa equiparación. O sea, nosotros pudimos corregir para que el Estado tuviera mejores ventajas el contrato de Panamapor. Que nadie hable de Panamapor, pero fue un contrato que lo aprobaron como si nada pasara. O sea, ahí, por supuesto que había muchas oportunidades para que el gobierno mejorara las condiciones con Panamapor, pero no lo hicieron. Y ahora, sí, efectivamente, yo creo que tenemos la responsabilidad en este momento, y si no, va a ser un motivo de conversación permanente tratar de mejorar las cláusulas de este contrato para los panameños, que vuelvo y repito, para mí no están garantizadas. ¿Sin rayar en el argumento de que estamos violando la seguridad jurídica y que estamos dando un mal ejemplo y estaríamos ahuyentando inversiones extranjeras en el futuro? Bueno, si esa es una preocupación, ¿por qué no atienden los problemas que se han señalado en este contrato que a juicio de muchos viola la Constitución? O sea, si esa es una preocupación y tienes área de inconstitucionalidad, ¿por qué no paras y atiendes esos problemas? No, yo creo que si hubiera sido así, entonces hubiéramos estado condenados a un tratado a perpetuidad con los Estados Unidos. O no hubiéramos podido nosotros cambiar sin que se venciera el periodo de Panamapor algunas reglas que ayudaban a la posición de los panameños. Entonces yo siento que, sí, hay que entender el tema de la inversión, pero este problema tenía seis meses. Sabía la empresa que tenía unos temas jurídicos, que tenía unos temas de Constitución, estaba en la ley. Entonces, claro, entiendo la preocupación del sector privado, pero también entiendo que los intereses del país no pasan por entregar soberanía, oportunidades de mejorar contratos, recibir más dinero. O sea, hay temas que sustancialmente se pueden mejorar dentro de este contrato. Hay un nuevo debate sobre el tema del agua. Ya ha quedado evidenciado, bueno, el Canal de Panamá ha salido con un comunicado señalando que en este momento no está impactado la cuenca del Canal de Panamá. Pero el gran debate se centra si a futuro nosotros vamos a requerir de agua. Ya nos lo ha dicho el señor Quijano. Si el Canal de Panamá y el consumo humano requiere de agua de vallano, vamos a tener que pagar por el agua de vallano. Y si a futuro todo indica, si esta concesión incluye los ríos, ¿a quién le tenemos que pagar para usar el agua de los ríos que están dentro de esa concesión? Eso no está de todo claro cómo queda esta situación puntual dentro de este contrato minero. Claro, porque hoy se está exigiendo que volvamos a mirar los límites de la cuenca sobre el Canal. Que en su momento dado, para ver el tema de la aprobación y la conflictividad social que se daba en esa área, tuvimos que tomar medidas para lograr la aprobación de la ampliación del Canal. Y se diseñó un proyecto distinto dentro del Canal. Pero bueno, eso es parte de la discusión que no se da. O sea, es el apuro que tiene el gobierno de que se apruebe alguien sin tomar todas las consideraciones. Era obvio que por lo que ha salido, que esa discusión no la tuvieron con la autoridad del Canal. Y en un momento dado donde el mundo mira con preocupación que efectivamente tenemos un ciclo de poca lluvia y hemos tenido que limitar el número de tránsito del Canal. Y está toda la disputa entre el consumo humano y el Canal, que no debe ser disputa porque al final de cuentas... Y viene la competencia, lo ve usted, competencia en Nicaragua, Colombia, ahora México, hablando de grandes proyectos de canales secos para competir con el Canal de Panamá. ¿Es una verdadera amenaza para nosotros? Castalia, todo el mundo está tratando de buscar ventajas del comercio internacional. O sea, y a medida que el canal restrinja calado o restrinja buques, como lo ha hecho ahora por primera vez, las personas siempre tratan de buscar una alternativa. Ahora, nosotros tenemos una ventaja competitiva con todo esto. Pero claro, claro que sí, esta es una competencia global. Por eso es que uno no se puede encerrar a hablar entre nosotros mismos. Hay que tener una presencia internacional que no se ha tenido con este gobierno, lamentablemente. Pero efectivamente, yo creo que incluso nosotros tenemos más cosas por hacer en el Canal. No solo resolver el problema de agua, sino cómo al Canal le podemos dar un valor agregado a la mercancía que pasa por el país. Cómo ponemos más fábricas, cómo reindustrializamos este país, cómo ayudamos a través de esto al empleo en el país. O sea, todo esto está vinculado. Pero efectivamente, todo esto no es nuevo, que desde México, todo Centroamérica, todo el mundo trata de buscar un canal seco como un complemento ante las limitaciones que tiene el Canal de Panamá. Entonces, nos toca siempre estar pendiente de la competencia y tener una presencia internacional. Cierro el tema con esta pregunta. ¿Panamá debe ser un país minero o un país canalero? O se puede buscar un balance de integridad griego. ¿O más coincide usted que va a haber una veda, debe haber un alto en este momento hasta que se reforme nuestro código minero? Yo siempre he dicho que el tema de la minería tiene una discusión pendiente. El país heredamos una situación con la mina y nunca se hace una discusión sobre si realmente el Panamá debe aprovechar los recursos de la minería o no. O poner una veda como se planteó en el Pacto del Bicentenario, donde se hablaba de una veda donde fue aceptado incluso por el gobierno y ahora está dando otras concesiones. Pero, en fin, yo creo que esa discusión hace falta. Y la discusión de cómo realmente aprovechamos ese canal que nos costó sangre, que nadie nos regaló, y cómo ahora con ese canal ampliado podemos sembrar nuevas perspectivas de desarrollo y de empleo para los panameños, es otra discusión que está pendiente. Bien, voy a otra pregunta. Ya se ha formalizado la entrega, la sustentación del informe de la OIT sobre el problema del sistema de pensiones de Panamá. Todo indica que simplemente ocurre lo que ha pasado, se vuelve a tirar la pelota y corresponderá al próximo gobierno tomar las decisiones pertinentes. Sí, esto no es nuevo. O sea, llegamos a un momento dado con una situación similar, tal vez hoy agravada, de un tema financiero de invalidez, vejez y muerte, el programa para los pensionados. Buscamos una solución que fue la posible en el momento. Dentro de eso, en medio de agitación, de huelgas, etc., pudimos conversar de manera tripartita y encontrar una solución que no era una solución temporal, que no era una solución perfecta, pero que recogía voluntad y nos permitió incluso hacer el proyecto de ampliación del canal. Sin haber resuelto el tema financiero de la Caja del Seguro Social, nadie nos iba a financiar el proyecto de ampliación del canal. Pero bueno, eso lo sabíamos y lo pudimos lograr. Nuevamente estamos en la misma. Estamos en una situación donde desde antes que llegara el gobierno se sabía que teníamos esta crisis y no se tomaron acciones, y se hizo un diálogo para que no avanzara. Yo creo que nos toca de nuevo regresar a la mesa y, como lo hicimos en el pasado, volver a ponernos de acuerdo con cómo y cuál es la metodología que podemos ir resolviendo este problema. Ya vas a ver, ahora el gobierno comenzará a repartir culpas, como pasa en todo. O sea, aquí el problema no es quién se reparte la culpa, quién la tuvo, sino cómo vamos a arreglar los problemas. Los panameños, que es lo que hoy urge dentro de las familias que solamente subsisten con su salario o los pocos que tienen salario en un hogar. Ahora bien, cierro con un tema importante y no puedo obviar. Crisis migratoria, ha hablado el ministro de Seguridad. Ayer la directora de Migración describía la gravedad de la situación y ha dicho palabras más, palabras menos, que Panamá prácticamente se ha quedado solo en este momento, sin el apoyo de sus vecinos, Colombia, sin el apoyo real de los organismos internacionales. ¿Cómo viste esta situación? Entiendo la preocupación que tenemos los panameños sobre el tema migratorio, porque se siente en un momento de una baja en la economía, de falta de empleo. O sea, eso se siente ahí. Ahora, hay que entender que este es un problema que no solo lo puede resolver Panamá. Y no entiendo cómo, hasta ahora, que efectivamente se ha venido grabando, pero que no es un problema nuevo, es que planteemos nuevas medidas. O sea, este problema era un problema que teníamos que haber hablado con Colombia, explicarle la realidad que estamos viviendo y qué nos estábamos sintiendo. Había que sentarse con el presidente Petro para explicarle, hey, esta es la situación en Panamá, esto es lo que está pasando, informarle de los temas que tenemos el canal. O sea, Panamá tiene un rol que jugar, porque solo no lo vamos a resolver. Estoy de acuerdo, se tomarán medidas restrictivas, pero ¿qué tanto puede durar una medida tan restrictiva como tal vez ver el tema de cerrar la frontera? O sea, ahí se va a acumular la gente, ahí la gente va a buscar una manera de pasar. O sea, este es un tema que no se puede resolver un país individualmente y tiene que ir a buscar la cooperación. ¿Y el rol que tiene que jugar los Estados Unidos? Por supuesto, con los Estados Unidos, con los países vecinos, o sea, y con el origen del problema. O sea, es... Sí, yo estoy de acuerdo que miremos las opciones que tiene Panamá, pero entendamos que esto no es una solución que se logra unilateralmente y de allí el papel que tiene Panamá para ir a los países vecinos, para ir a los países que tienen el origen de esta migración, los países expulsores, y efectivamente garantizar a los migrantes dentro del flujo sus derechos humanos, porque también se vive un drama de estas personas que es desgarrador. Ir a Darien y ver lo que pasa en estas personas que están migrando y por qué migran, creo que es fundamental. Martín Torrijos Espino, candidato a la presidencia de la República por el Partido Popular, esta mañana con nosotros. Bueno, hablando...